Online, me he reído, he llorado Aquel día de Osir y fue la polla, ¿sabes? He estado pensando Que hacerme, seriamente Pero he pensado Que el cazador era clave A ver Es que la barra es a mí ¿Todo el tiempo hace los tres? Claro, tú tienes unos días El brillo, bueno pues Al cinco, tío, no lo sé Eh, ¿sus títulos? Vale, pues nada, ¿sus títulos lo ponemos? Venga, venga, venga ¡Oh, mal que! Veamos a ver Barricada, crea barreras de luz Para reforzar la posición de tu escuadra Interesante esquivar Evita los ataques enemigos con Agilidad y lo otro Grieta, invoca energías planetarias En columnas de luz para reforzar Aleos en su interior Oye, ¿la grieta no la puede hacer el cazador tampoco? ¿El qué? ¿El cazador puede hacer la grieta? ¿Qué grieta? Es el aro ese que se te pone Y te da más fuerza Nada de hacer Ah, eso lo hace el... ¡Qué cabrón! Lo que hace el cazador es Echarse para el lado O hacer la voltereta que hacía Con el acechador Y si se... Y el dash que hace O sea, tiene o la voltereta O un dash Y lo que hace es recargar del arma ¿El arma? Está muy puto chetado El cazador Ojo, una en la cinemática Sí, bueno Hola, Caide, ¿qué tal? No se ve muy bien la cinemática Las cosas como son La crece del pelo de Cora, ¿eh? Hay que decir Siempre ¿No se nota? El gallo Parece que algo o alguien Ha saboteado los sistemas Algo o alguien La radio está fallando Desde que empezó la fiesta Los sensores fuera de la muralla Se han apagado ¿Tú entiendes lo que tiene Zabala en la cara, tío? Que tiene ahí como una cosa Que le protege a la izquierda Es un poco extraño, ¿eh? Una hombrera esa que tiene, tío Zabala Tiene una hombrera ahí en la izquierda No hay satélites No hay satélites, madre mía No podemos poner el fútbol Ni la NBA Zabala sabe, ¿eh? ¿Quién viene? No, no sabía Buques de guerra Dios mío, sacan humo Eso contamina mucho, ¿eh? Todos conmigo BGG va a izquierda Todos conmigo Qué bien Es HTP Madre mía, el mago Qué miedo No, mentir, no El titán más poderoso del mundo, ¿eh? Como Ah, mira Yo pensaba Que la torre estaría en medio de la ciudad Pero no Se ve que está En la misma muralla Cubriendo la muralla Qué bueno ¿Sabes lo que diga? Sí, sí Hostia, que hace una nave, ¿no? Qué miedo, tío Parece como egipcia Un poco Porque como es ¿Qué? Se está abriendo Hablo Qué gracia Dios mío La estrella de mares La estrella de Sepán Fuera de bromas Este tipo de nave Sale en la película La de los guardián de la galaxia La de navis así ¿Cómo sabes? Como estrella No sé No ha visto abrícola Digo la 1, ¿eh? No la 2 No, creo que es la 2 La porra Creo que tengo ganas de probar La porra sintética La sintética, no La porra, ¿cómo se llama? Eletrificada esta, tío Del cazador Uy, los gráficos del bosque Madre mía Qué miedo Está un poco mal hecho esto, ¿eh? Repito, aproximándonos a la torre Aquí al bonde Ciudad 723 ¿Me reciben? Vaya cazcomación que tengo No hay respuesta en ningún canal Ni en las frecuencias de emergencia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Toma, el silencio lo es todo, ¿eh? ¿Para qué va a hablar el protagonista? Se entiende con la mirada, podríamos decir Se adentra en lo rojo Guau, qué bonito ¿La nave se ha estampado contra la bola? Qué grande Madre mía Qué hijadista es, ¿eh? Ok Hemos venido a ayudar Muy bien, estamos solos, pero Guau Uy, la sensibilidad está más muerta Madre mía ¿Qué pasa? ¿Me ha vibrado algo? A ver Mover Mirar Mover No, esto no es Controles Comportamiento ¿Dónde es esto, tío? Para subir Sensibilidad de la cámara 5 Esto no va bien Esto no va bien Vamos a ver qué tenemos aquí Rifle automático Buen diablo Productor Jinete del arco Jinete del arco Pistolero Jinete Ok Fusil Explorador Explorador Subfusil Pistola Francotirador Lanza Granadas Vamos a poner Subfusil Y vamos a poner Dios Subfusil Y subfusil Qué miedo Rifle automático Oye, ¿esto qué es? Fragmentos de leyenda Ah, qué bonito Lumen Vale Esta es la granada Que rebota esa Que sigue Que está muy cheta El puño Ah, mira El enano Ah, que es un automático No me acordaba Venga, automático Cuenta para cine 40 Qué miedo Son grandes Como rinocerontes espaciales Uy, la P90 Mira Rinocerontes espaciales Qué pillo Qué pillo Madre mía J, qué pillo Guau, aparece una tocha Esta arma, eh Qué pasada, tío Cómo mola la P90 Esta silenciada, eh Qué guapo, tío Está estampada en la pared Pobrecillo Hola Oye, pues Me mola que J Joder, Kate Qué susto me ha pegado El cabrón Tío, esa pistoleta J, me gusta que La voltereta se pueda hacer Una vez Cada X tiempo Porque antes Estaba mucho Ah, recargar Es verdad Me lo has dicho, ¿no? La voltereta no sé Son soldados Uy, cuánta gente De aquí, por Dios Uy, este Ah, hostia De la hernería De crisol Seguna Hoy un momento Me voy a poner franco, ¿vale? Con tu permiso, señor Me voy a poner la pistolita ahora Y el revólver Voy a cambiar de armas un poco ¿Dónde está la pistola? Vaya, recoger Oh, disparo solar Uy, el revólver Me encanta este Qué bueno Mando un cañón de mando Vale, pues me voy a poner ahora Este, el subfusil Joder, qué guapo Disparo solar este Madre mía Qué cañón es este Por Dios Qué miedo, ¿eh? Hay como más zoom, ¿no? En el cañón Podemos decir J ¿Al quién? ¿Al que has dicho? Hay más cañón En el zoom O sea, sí No En el cañón hay más zoom Sí No sé No he fijado tampoco mucho Se están quemando, ¿eh? Qué bueno Es la espina Pero del sol Un momento Voy a cancelar esto Y voy a Hacer la voltereta Mira, se recarga Qué bueno Al cancel y tal Qué bueno Cuidado Aquí hay mucho espacio Toma portazo Qué bien Aquí hay mucho hueco A lo mejor por aquí hay espectro ¿No? Puede ser o no No creo 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 Eso es de rapidad, tío Un cazador Vale Oye, aquí te dieron también el cañón este de mano, ¿no? J, el que quema ¿Cuál? ¿El qué? ¿Qué cañón? El cañón de mano que quema Te dieron Al principio Hombre, si está viendo una puta serie de cadáveres, tío ¿Qué quieres que hagamos? Te me escuches un momento ¿Qué te estoy escuchando? Dime El cañón este, yo que sé, solar se llama, ¿te lo dieron también, Mateo? Claro, se lo dan a los... A los cazadores Los excepcionales Los excepcionales El cañón se lo dan al cazador La minigrón esta se la dan al titán Titán, perfecto Que es una CZ Sí Y... Y un subfusil al... A ver, hechicero Ah, hechicero, perfecto Vale, pues ya sabiéndolo, también lo iré a ver como mola A ver Hay poca sensibilidad, aún así me he puesto 5, ¿eh? Ostras No se puede hacer la voltereta en el aire, ¿sabes? ¿Qué putada? Ya que la han cambiado, molaría, ¿sabes? ¿Quién está disparando? ¿Y este? Está volando el sombre Como mola el juego de los centuriones, ¿eh? Tiene un arma que parece una escopeta, tío Como mola, tío Te mueres, ¿eh? Oh, la pelota La pelota de básquetbol Está pinchado por ahí Una pelota que había antes, ¿no? Mola Porque ahora con el revólver puede disparar como más de la cadera, ¿sabes? Mira, más balas para el franco Hay uno de los revólveres que... Tío, soy franco, como mola Dime, dime, hay un revólver que qué Que tiene más estabilidad al disparar desde la cadera Vale, un momento, ¿qué hay ahí arriba? Es como... Es como mola este revólver, ¿eh? Un momento, voy a cambiar Tengo la bulti casi, ¿eh? Tenemos que protegerlo ahora Tengo dos cañones Negativo El viajero puede esperar Negativo El viajero ¿Qué es eso que le están poniendo? Pues no sabré decirte Es como una máquina No lo sé Me lo voy a ir para allá Ojo, mira, gente Gini, sabe, el Gini está aquí Jocado está por aquí Hola Defiende ataques combatidos Pues nada, estoy como un Gini Me ha contado un ataque ya Muy bien Dios, el franco se va a cuenca, ¿eh? Vaya retroceso del averno ¿De qué? Que se ven tetas cada cinco minutos Sí, ha muerto un Gini Voy a revivirlo Ah, que ha tirado un ataque Mara mía Tengo la bulti ¿Cómo se tira con...? No me acuerdo, tío ¿Ah, sí? Bueno, R1 Ah, R1 Vale, aquí está Dios No se pueden tirar las barras A ver si me lee esto Me matan Me quieren matar Pero aquí hay mucha gente Tú, el volver este Que se puede disparar sin apuntar Qué chelado está esto Por Dios Tú, ese hombre que vuela mucho Me ha quitado mucha vida, ¿eh? No me jodas, que voy a morir, ¿eh? Que voy a mutirte, ¿eh? No quiero morir Chaval, ayúdame, perro No quiero morir Me quiero cambiar de arma Pero ahora mismo lo veo mal, ¿eh? Me da tiempo a quitarme esta mierda, tío Su buque insignia es el siguiente objetivo No sé qué pone Su buque insignia A ver, qué hay que hacer Vale, vale, vale Yo te hago caso, compañero Ah, inmune Oye, misilacos que tiran, ¿no? Me han dicho Es que la trocha esta me encanta Es que es una automática principal Pero parece una trocha, tío A la Hogwarts Es un poco Es un poco weird, ¿eh? Esto, pero bueno Madre mía, la gente que viene, ¿eh? Eh, flipas No me ha caído en vida ayudándome, porque si no Buah, esta automática, tío Parece la de hierro, ¿te acuerdas? ¿Quién se llamaba? ¿Me has dicho algo? Sí, estoy hablando a ti Aunque me vayas hablando La de hierro Yo que sé El agua inflexible, ¿te acuerdas? Sí Pues hay una automática que se parece mucho al cazador Porque tiene 40 balas, ¿sabes? Y es para limpio, además Ya, ya, ya El rompo encantado Creo que se llama algo así Deja de ver Un juego de tronos muertos Que no me falta nada Coño Joder Voy a hacer el bug de las cajas Ah, no, que la han quitado Ahí habían cajas antes No podemos perderlo A ver, el orador Es una persona que la han raptado Por lo que se ve O la han raptado O está cooperando con ellos O le están violando Yo nunca me he fiado de un hombre Que no le he visto la cara Porque si no Y Cora Eres una guarra Iba a metarlo yo Están todas las frutas Se llama silenciada parece De este juego Dios, se ha cargado una nave Es que es falso Por Dios ¿Dónde va? La negra se ha muerto ¿Dónde va? Madre mía Se ha ido a la verna Holiday, la vacaciones Es que esa mujer No me dio un arma Un arma que tiene Un escudo No me la dio el año pasado Vaya, este hombre Que tiene un Un lanza misiles Madre mía Como explota El mercado Esta es la primera vez Que se abre el mercado El incendiario Se llama Clip ¿Qué piensas? Hay gente ahí arriba Si le dispara la bombona Explota No explota al momento Pero explota cuando acaba No la pillas Es buque insignia Mucho nombre En el buque Como para ser excepcional No hace mucho daño También te digo Dios, la ha matado Eso por qué, viejo ¿Qué es eso? Centurión de honor Pues está pillando Compañero Deja de volar tanto Hola Hola Me comentan por aquí La guililla Manca, guapa Lee todo en mi mensaje Guarra Aguililla Estame quieto ya Aguililla ¿Cuánto te queda? Ves abriéndola Uy, una rubia Oye, agárrate bien Oye, agárrate bien Una rubia con peca Vaya Me gusta porque la nave mala Se distingue de la buena Porque es azul ¿Sabes? Hay que meterse por ese orificio redondo Es una nave un poco extraña También te digo Un pedazo de escudo, ¿no? Más potente Oye, la rubia esta que conduce ¿Quién es? Porque a mí no me suena Ah, Holiday Vale, es que no me entero Esa Amanda Holiday Que no, hombre Que no Que no me acordaba, tío Cojo de mía ¿Te acuerdas del fusil automático Que te daba la Amanda Holiday? El fusil automático Que te daba la Amanda Holiday Excepcional El año pasado A mí no me lo dio, tío Pero hay que hacer algo del crisol A ver ¿Me va a estafar la bola? Me estoy infiltrando Entre las redes enemigas Oye ¿Y cómo que no viajan escopetas? Es un poco raro, ¿no? ¿El qué? No Que te dan aquí muchas armas Para que pruebes Menos una escopeta Las escopetas se las dan A los titanes Luego a los tizzeros Le dan los fusiles de fusión Me parece Ah, es verdad También, tampoco había todo eso Y a los cazadores Le dan el tronco llevador Vale Mira a mí que es una trampa Que va a haber mucha gente por aquí Es que el Franco va muy raro La bala mola mucho Pero es un poco extraño disparar Tienen muchos retrocesos Este Franco Me pica la cara A ver ¿A quién están disparando Estas personas? Ah, me estamos sobrevolando A tiempo real Qué épico Uy, ¿y ese qué tiene ahí? Rashak Eh, la voluntad ¿De quién? A ver Que me veo yo bien La voluntad abrazadora Vaya Entonces me quiere matar, ¿no? ¿Qué hombre me quiere matar? Se le han dicho que me mate No huya, perro Tengo la ulti Mi pistola llameante Está echando humo Mi pistola llameante ¿Y Cora? ¿Y Cora, no? Hay una esquina así Dice Dani Que ha buscado por todos los sitios Si hay espectros o algo escondido Y no ha encontrado nada, ¿no? Eh, no ha habido nada Qué fuerte, ¿no? Que no había nada Mira, en fin Como uno de los sitios Y todos estos francotiradores No va a haber grimoario En nada de eso En el segundo este Ah No sé Pero a lo mejor había un emblema escondido O algo, ¿sabes? Esta tocha Esta automática me encanta Es que parece una LMG Una tocha Pero esto es una pasada, ¿eh? Y los sinióticos que disparan ahora Tú, está el jefe ahí arriba, ¿eh? No me ha visto, creo, pero O sí, como he visto O sea, a lo mejor sí, ¿eh? Vale Bran La hoja Invicta Hola, Bran ¿Qué tal? Brandon ¿Quiere que le siga? ¿O va a venir él? A ver No tiene mucho alcance este revolver, ¿eh? También, no te diga ¿Munición hay ahí? Bueno, salen tus amigos A decirme hola Golpe combinado Golpe combinado Un poco pesante, hombre Deja de volar ya Claro, es que ahora en el 2 Han puesto un Jepal Y están todo el mundo Utilizando Jepal ahora Me quiero matar el puñito A ver si puedo Vamos a sentarse en la garganta La hoja invicta ha sido invicta, ¿eh? Puedo pegarme el tier ¿Qué pasa? No le da la hora nada automática mi ganda que pesada esa con el franco por dios toma vaya me he equivocado el hogar puede ser y ahora que hay que bajar más el generador del escudo debería estar justo enfrente este franco muera muchísimo parece como un tranquilo es que tienes que iniciar todas las armas esta tiene... vaya esta tiene freno de boca mira si te fijas ves tiene freno de boca como suena también esta tiene... nada esta tiene silenciador que bueno tiene pinta un jefe aquí se me carga la puta ranada lo que pasa ¿qué capítulo está viendo de temporada el 2 o el 1? ¿J? ¿el qué? ¿capítulo 2 o 1? ¿cuál es el 1? estoy en el 1 minuto 44 me falta poco ya cuando termine voy a ver qué dice este crees el fuego celeste bueno hay mucha gente aquí vaya no tengo más uy este lo me la saco eh me quiere pegar no le he matado sin querer me quería pegarle el generador del escudo buah que épico por dios dios destruye las turbinas los escudos deberían desactivarse ¿está aquí abajo? ah destruye eso a ver así bien hecho eh voy a probar una cosa pero vale creo que no tenía que haber hecho esto vale ¿puedo destruir las turbinas desde el mismo sitio? es la pregunta un poco extraño esto eh vale soy tonto entonces no puedo ir ahí entonces mi pregunta es ¿me puedo tirar aquí? ¿o voy a morir? vale no puedo ah me estoy quemando oye pero esto que es tío es que no lo entiendo entonces ¿cómo lo hago? seguro que hay una manera fácil y que va a ser muy gracioso pero bueno no llego ¿me cago en la puta? a ver como subo hola hola se ha agarrado el tío como mola a ver ahora que tengo que hacer compré una turbina más pero ¿cuál? tú tío me estoy perdiendo mucho te lo juro jota tío no sé qué me está pasando te lo juro tío ¿por qué? esta misión puede conmigo que tengo que romper las turbinas pero me falta una ¿no? turbina esto es muy raro ¿dónde está la tercera tío? vale está ahí mira me ha arrollado oye flipo ¿eh? yo verdad a lo mejor no he visto el camino porque estoy puto ciego pero de verdad a ver que no me atropelle por dios vale vaya se ha abierto la puerta justamente donde va a venir aquí hemos perdido la comunicación con todo escapa del buque en China oye ¿por qué hay que escapar? va a explotar ¿no? me han dicho no tengo plan de huida ¿puede ser? no tengo plan de huida me han dejado tirados pues nada he entrado he matado tres jefes ah mira aquí está el jefe supremo he matado tres jefes he roto unas turbinas y nada muy fácil tío muy easy una infiltración fácil ah se quieren llevar el la cosa esa este tío se parece a un jefe de Doom también te lo digo vale eso es un escudo es un mongo ah quiere los niveles de luz oh no algo no va bien mi corazón ah eso es lo que reparte luz a todos lo que quisiera ahora puede ser no te atrevas a mirarme criatura está un poco con el ego arriba este hombre no sé cómo se llama pero ¿cómo se llama el jefe de J? el jefe el tocho el que ha hablado si hola eh lo ha sido o Gould ah Gould si pues pues va a pillar este hombre algún día permíteme que te lo recuerde vaya derechazo de Mike Tyson adiós no mi espectro no merecen el poder que les fuera soy Gould Gould hola Gould encantado me pertenece ¿estás seguro Gould? Destiny o conocido como muchos africanos Destiny Destiny 2 yo que llego efectivamente no me da la gana de seguir a 2K18 porque no me ha dado una carta que me tenían que haber dado así que no lo voy a seguir en Judo no me lo aconsejeis a ver esta versión de prueba contiene unas pequeñas muestras de actividad disponibles de seguidos para empezar que abra el mapa muy bien eh vale o puedo ir a juego rápido espira invertida creo que ya puedo jugar con vosotros y competitivo reservar ah muy bien gracias J ya puedo hacer esto ¿eh? ya puedes si un momento voy a ver cosas mientras voy a ver voy a probar el pistolero porque ah vale ya lo entiendo vale granada benhammer granada incendiaria y granada trampa a ver yo sinceramente voy a poner la trampa siempre así que voy a ponérmela esquiva para ejecutar una maniobra de esquiva con mano firme esquivar tu recarga tu mano evasión de tirador evasión de jugador para ejecutar una sutil cinta como ronaldiño ¿sabes? y sortear ataques enemigos esquivar cerca del enemigo recarga tu habilidad cuerpo a cuerpo salto de altura salto lateral triple salto hostia puta en el aire salto una segunda vez con más fuerte mayor altura doble salto y triple que es tercer salto vale ¿y esto qué es? ah esto lo tengo ya perfecto y esto no está desbloqueado porque J punto de mejora te lo dan aquí ¿o no? no vale te has dado cuenta ¿no? que hay un menú abajo si lanza cuchillo desde lejos que miedo madre mía reduce el tiempo de recuperar la super activa el daño de precisión vale granada de saldarina granada de flujo y granada de proyectiles de arco la saldarina está machetada recarga tu arma automáticamente y recarga tu habilidad cuerpo no me mola triple salto siempre soy triple salto yo perfecto yo estoy listo vale me falta nada 5 minutos pues voy a una online porque bueno o voy a hacer el asalto pero el asalto es práctico en media hora qué miedo difícil vale por cierto dan armas nuevas supongo porque estoy un poco harto de estas armas si si va a venir el crisol vale me voy a poner armas armas chulas vale voy a ir con esto así voy a ir a una partida rápida de estas juego rápido a ver si me dan alguna leyenda casualmente y hay muchas de leyenda o no jota hay muchas de leyenda nos han dado muchas a ti y a dame si si juegas como en hierro que el hierro te daban ahí 4 contadas o 5 en estandarte no 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 o sea ahora juegas el crisol y juegas el asalto y te van dando cosas de leyenda vale pero más no puedes subir ¿no? de luz no 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 te quedas con esa luz con esta luz pero con piezas diferentes vale está bien tiene que haber puesto cazador en directo porque claro solo he jugado con el cazador pero bueno voy a ver a ver que tal el online a ver como está la gente este año si están con los francos muertos que épico mola mucho así esta intro de entrar a la partida el año pasado era muy normal y ahora han puesto colorines mira como si entras en el cielo vamos a ver la gente que hay aquí a ver no se puede aún no se puede ver a la gente vaya de arcadia en esos vaya este mapa se parece mucho a unos cuantos dos cazadores un mago y un titán es 4x4 esto siempre ya hay que capturar zonas me ha dejado un poco de culo roto este dios me ha dado la vuelta van todos con el puro automático de mierda los cerdos el enemigo ha capturado la zona B venga son 3 estoy parando con un semi automático la zona A es vuestra con un semi son malos ya oye muy excepcional será esta puta arma pero no mata que cojones que excepcional es esta va de caca me voy a poner el semi porque es que automático yo de verdad soy muy malo esa que tiene un escudo pues será mago el perro de mierda meto al mundo con automáticos te lo juro que asco dan pero puede dar el caso de que me den un fusil de explorador digo de fusión J siendo un cazador si creo que si a mi no me ha matado pero he visto titanes con ellos oye el franco te pones toma mucha que le he dado al hijo puta ese que pesados con los automáticos te lo juro parece que sea el árbol inflexible todo el rato venga no voy a morir ahora voy a jugar con cabeza no voy a tomar la puta zona porque muere si la toma es que vienen dos tío vienen dos en dos los cerdos estos es que de verdad son muy cerdos tío es que ellos encima van como un equipo tío nosotros vamos ahora estamos en un equipo pero puto mago chaval que hostia me ha dado loco flipas tío es que van a la misma escuadra están en en la misma escuadra esta gente tienen un clan pero van juntos si es que de verdad no puedo hacer nada vale bueno vamos están todos juntos como perros voy a probar automático por probarlo porque esta partida está más perdida que voy a probar así a ver que tal yo era bueno con los automáticos a ver estoy muerto es que encima me encuentro gente loco que te puedas encontrar básicamente en crisol ah que va por puntos también ah que va por muerte esto está muy raro ah que es automático o sea si mantengo si mantengo el automático se dispara automático o sea si mantengo el semiautomático que bueno realmente les podemos ganar vale habrá que ir a tomar esto así que madre mía la peña aquí loco porque no puedo ver la partida de mierda que llevo pero si no fliparía pensaba que era el semiautomático la zona B es vuestra ahora controláis más zonas es la hora la plástica quita hombre quita oíste mira mira he visto armas malas pero el semiautomático loco es malísimo eh el semiautomático no perdón el semiautomático no el subfusil el subfusil es más malo que ha tirado que ha tirado la bomba nueva que es eso dios mío que vuela vuela lento vale ya le he pillado el truco eh que miedo yo le he tirado el titán hay que pushar hay que pushar a mí nadie me gana con la pistolera lo he tirado una vez pero bueno una vez es una vez vamos ganando creo no esto es muy raro este modo me tiene muy loco si estaban haciendo cosas guarras si 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 lolj que tengo mandado el nergal el nergal mandado madre mía gracias por darme el nergal tío fusil de pulso oye pues vamos a probarlo a ver que tal ah porque ya ha acabado la partida ah que hemos ganado creo si hemos ganado si pues ya oye eh rivales derrotados 13 muertos cuantos ah 1 con 8 bueno ah que esta gente es del clan vale pensaba que eran los malos del clan vale vale pues me he metido con una gente y estaba en un clan mira que bien pues nada le ha tirado de una puta torre y no se sabe si está muerto o no está muerto que hago le doy otra partida a J no ya voy ya voy vale deja de ver capítulos ahora cochino calla está aburrido cuando estabas de nana espérate flipas el semi me encanta el semi este el escorpión negro el nergal tío voy a probarlo a ver que tal te invito a cotilla si pero está todo el mundo jugando miedo has hablado con Dani donde estará este hombre tío oye y el emblema este porque somos cazadores verdad si de hecho donde se cambia el emblema no se puede ¿no? no hay otro recuperación resistencia y movilidad menos mal que han puesto cosas que se entienden no como lo otro antes que era ¿sabes? antes que era muy raro el asalto de las piras muertas invertidas tres veces bueno como podemos a jugar pv me voy a quitar el el pistolero o me aconsejas que me ponga pistolero o j yo voy a ir con pistolero vale pues yo voy con el otro venga las piras muertas invertidas a ver si me tiene un poco más de la historia porque antes como estaba viendo cosas y digo hostia tu nave es la misma que la mía pero se ve diferente por la luz ¿qué pone debajo de tu nombre J? el chacalé el loco chacalé es african soul ese juego es el mejor del mundo por eso ¿hay un mapa solo de crisol? no no está el de que enseñaron supongo ¿no? y el otro el de competitivo que es 4x4 el de son los mapas está loquísimo le cará ahora mi nave es negra o es la tuya bueno ¿qué está pasando? no sé hay una nave negra ¿y este hombre? empezamos aquí que no somos unión señor nos salimos ¿qué cojones? nos han metido a mitad de la estamos contra el boss ¿ya? no, me salgo me salgo no, da igual vamos a hacerlo luego hacemos de nuevo para no tener recompensas aquí estamos matando a proteón este no será el hijo de su puta madre ¿no? vaya vaya no será el hijo de ateón ¿no? mente modular o la proteón las arpías te recuerdas ¿eh? vaya ¿qué coño? inmunes que bien abajo abajo espérate no me quiero ir que aquí hay cosas para coger ¿qué? ¿qué dices? ¿qué? ¿qué dices? no sé ¿qué me has dicho? ¿qué? no he dicho nada oye enseñame la carita compañero hombre tiene mucha vida ¿eh? maldito ¿qué coño está tirando? a ver ¿qué coño acaba de tirar el desgraciado ese? está cambiando de armas está cambiando pero que está quemando el suelo ala ¿y por qué se ha quemado peces el suelo tan rápido? no lo sé tío a ver si puede arribir porque estaría muy bien la verdad tú reíbe el tío yo no voy a arribir al tío me está disparando a mí mirando a ti ¿sabes? este tío se la ha jugado mucho ¿eh? ¿cuántas balas tiene el revolver? me acabo de dar cuenta jesucristo no voy a morir ahora aparecen malos yo flipo hay malos tío muy loco esto se ha metido mucha metanfetamina para hacer esto los goblin no los goblin uy que miedo menos mal que se van tío los hogoblin tío que recuerdo de los ennaipazos que nos daban tío esto se parece a la nave esta es un poco ya no tengo atacos 13 ¿sabes? casualmente tío mira modular vete a hacer módulos anda mira 13 balas sin revolver flipas pero flipas se ha puesto un escudo ¿no? este hombre que bueno si eso es lo que hace el titán ya no hay cúpula entonces ej ya no hay cúpula solo hay escudos si hay cúpula el escudo ese que tiene puede soltar la cúpula también loco me ha cegado no está locísimo está dando la utilidad ¿eh? me ha tirado en la cara si si se la ha tirado al malo y te ha petado cara ¿puedo que irnos a lo que sea? tú esa 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 que brazo más lila que bonitos bueno ha estado al verloco más loco no tiene no tiene daño fiótico madre mía quién lleva no, eh te he pensado tiene muerto no sé yo también no me piche no me piche por tu madre me ha pichado Dios me ha gustado mueras no no que estoy hablando jefe ¿pero dónde vas? que soy gilipollas me he puesto la ulti para ir más rápido y me he puesto a pegar a la jefe ¿sabes? oye que viene a por mí que es el cerdo el puto ¿este pisa o no pisa? es que tengo miedo que me pise tío está pisao Jota sinceramente tenemos un tan malo tenemos un hombre malo no me vamos a engañar voy a revivirlo por los loles ¿sabes? se muere ya pesado bueno nos hemos saltado bastante parte ¿no? sí jodo nos hemos saltado joder tío es que nos tiene con un puto gilipollas que encima iba a perder este hombre porque este hombre solo no se lo hace ¿eh? ¿mándalo a morrigan? que es una tocha and lanzacohetes y me han dado unas manos que dices tú bueno que te desconecto excepcionales no dan ¿no? no aquí aquí cuando se acaba vale pues mira 33 minutos hasta este hombre sí más o menos lo que se tarda en hacer todo estoy dando por ver a la órbita la jota pero esto esto nos va a jota vale ha tardado mucho ¿eh? ¿qué? mira que antes iba mal lo de la órbita pero es que ahora va peor creo vamos a rezar que empecemos uno del principio por favor voy a probar más armas ya que estoy el rompecuello es este el nergal que no lo he probado y lanzacohetes entonces dices que mañana ah no el domingo se puede ir a la torre ¿se podrá? sí a la granja y a lo mejor ahí se puede comprar armas ¿no? si tienes lumen o algo no creo si no hay lumen es para visitar y si borro una arma de esta que me dan me darán algo o no dan nada no te dan nada no es que me inventaré sí, sí, me da cuenta estadísticas de equipamiento ah, mira que guay activar su pantalla que es Jota qué miedo eh, para ver lo de los amigos creo no se les tira no, pero no va a esto vale, hemos empezado de nuevo vale investiga a los caballos un momento ok el Nergal es esto lo que me han caballado detecto actividad sísmica por toda la superficie del planeta creo que la causa es la legión roja no hay colibrí vale apostamos a que los Vex nos harán pedazos intentando arreglarlo ¿quién está hablando? estoy de acuerdo ten cuidado no hay nadie ahí que puede echarte una mano ¿qué pido? ¿está hablando Golumo o algo? no bueno, un minotauro eso un minotauro cuántico pues tiene pinta que muere al principio y este con el oscuro que es uno mira Jota la confluencia tengo un alaguacbar Dios, el misil lo quita por atrás qué bueno no por adelante como el año pasado vamos a ver ¿te acuerdan no? que el año pasado era como recargar un arma normal lanzacobetes ahora se recargan por atrás como un lanzacobetes normal y corriente un RPG de toda la vida sigue adelante qué buena indicación vamos a violar vamos a violar un poco a violar digo a volar no mira hola señor si tiene una tocha ahí no tiene nada guiado ¿verdad? pero le da loco loco la ha subido la vida otra vez esto es lago algo esto esto es lago algo esto es lago algo me voy a grupo a ver bueno el internet se me está poniendo en la mierda parece no hay grupos estoy flipando ahora mismo estoy flipando venga únete ya joder tiene que salir mal ahora venga no tío si es que de verdad yo estoy flipando te lo juro qué asco tío cómo voy para allá Dios mío cómo voy para allá jota se ha ido creo que me he quedado aquí ah no no se puede dar la vuelta soy tonto yo flipo tío me ha echado del puto asalto es que tocate la polla es que me cago en dios tío qué puto asco tío ah que he vuelto cuando saltas se escucha como los hierros algo no me jodas loco que esto desde el principio tú esto se ha hueado que hemos aparecido ahí arriba pero esto que de verdad cómo llego ahí por aquí arriba qué por qué me pasa esto a mí tío te lo juro que esto es flipante problemas de red ahora tío de verdad ay dios mío de mi corazón se me va toda la conexión pero si me he salido del puto asalto ¿me quieres sacar de aquí? te estoy flipando ¿eh? no abandona mira esto es para flipar que abandone cuando quiera el videojuego tío o mi internet o quien quiera tío voy a cortar y hago otro tío